Un saludo para todos los que nos están viendo hoy, mi nombre es Diana Cárdenas, mi hija es Mariana Castañeda y el día de hoy queremos dar un saludo a todos los integrantes de la Iglesia Donadí, Pasión y Fuego y sobre todo a nuestros pastores y a sus hijos por este décimo aniversario de la Iglesia. Queremos agradecerles todo lo que nos han enseñado, nosotros les contamos que llegamos hace aproximadamente tres años a la Iglesia y somos una familia que pasó por una prueba, pero en este momento somos una familia que gracias al amor de nuestro Señor Jesús ha sido restaurada. También agradecemos el hecho de que nos han enseñado todo acerca de la Palabra de Dios y eso ha permitido que nuestra hija tenga esos conocimientos desde tan corta edad y eso es muy bueno para ella y para su vida porque va a ser una persona de gran bendición para toda la familia y para todas las personas que estén a nuestro alrededor. Agradecemos eso. ¿Y tú quieres contar algo? Pues cuando yo llegué a la Iglesia yo no sabía casi nada y a mí me gusta de la Iglesia que digamos me enseñan y puedo aprender más de Dios cada día y porque sin Él pues me iría mal en la vida. Así que gracias. Agradecemos eso y sobre todo agradecemos pues todas sus enseñanzas porque esas enseñanzas han permitido que tengamos una relación real con nuestro Señor Jesús y que nuestra hija pueda ser un ejemplo Señor y que pueda cumplir con ese propósito que Dios tiene para ella y que ella sea cada día o se esfuerce cada día tanto ella como nosotros para ser nosotros para ser eso que nuestro Señor quiere que sea cada día más parecido a Él. Agradecemos a nuestra Iglesia y los felicitamos porque en este aniversario todos todos estamos muy felices y los amamos mucho. Chao. Chao. Chao.